Bueno, esta noche tenemos aquí con nosotros a Magali Feble, productora y presidenta de Miss Puerto Rico Universe. Buenas noches, Magali. Buenas noches, Tony. Bienvenida. Y también tenemos por aquí a Miss Santurce, Claudia Cruz, primera finalista del concurso. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde el sábado para acá, esto ha sido el notición, o sea, nos hemos olvidado del e-book, que si la venta del madrugador, nos hemos olvidado de todo, todo lo que se está hablando sobre este concurso. Y en las primeras planas se ha visto desde el sábado, tenemos por ahí las primeras planas, señor director, para que la gente tenga idea más o menos de todo lo que ha estado, reina el escándalo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tan reciente como esta mañana, pues comenzamos a escuchar de otros temas como amenazas, bombas, gas pimienta en el maquillaje, en la ropa. Magali, tú, no sé qué haces, pero has hecho algo que tiene una promoción a nivel mundial. Yo creo que esto ya trascendió ya nuestra barrera, 100 por 35, y todo el mundo está hablando del concurso que fue este pasado viernes. Pues mira, definitivamente sí, no es la manera como la que queríamos captar la atención y que la gente nos reconozca y reconozca el trabajo. Pero por las cosas que han sucedido, yo he recibido llamadas desde Israel, de Alemania, de todas partes que quieren entrevistar a Ingrid. Ella no ha llegado al concurso del mismo universo y ya todo el mundo la conoce. Y qué fue lo que pasó, o sea, te pregunto, porque siempre todos los años se dice, mira, posiblemente puede ganarle fulana, mengana, y siempre hay un descontento cuando se selecciona una reina. Pero este año fue un poquito más hallado, como que estaba un poquito más hardcore. Bueno, yo pienso que eso es por la publicidad que se le estuvo dando al hecho de que ella, pues, que si había una preferencia con ella, cuando eso nunca ha sido correcto. Al contrario, a ella se le trató igual que todas las candidatas, ella tuvo que competir y cuando ella preguntó para participar, se le dijo, aquí tienes que competir. Porque el hecho de que me pueda conocer a mí no significa que iba a tener privilegios dentro de la competencia. Al igual que yo no iba a impedir su participación, tampoco iba a ser para que ella ganara. O sea, ella tenía que probarse, al igual que se estaba probando Claudia y el resto de las candidatas. Y ya que tengo a Claudia aquí, que fue la primera finalista, que es el sabor yo creo que más amargo, porque estás ahí, hay dos chicas, está la tensión y... Ay, por poquito no fue. O sea, ¿cómo te sientes tú? ¿Entiendes tú? Porque se ha comentado mucho, ¿no? Dices, no, mira, que el jurado pudo haber estado comprado, pudo haber habido una influencia de Magalia hacia el jurado. ¿Tú que estuviste participando? ¿Tú entiendes que así fue? ¿Cómo te sientes? Sí, yo soy consciente de los rumores que suscitaron en torno a la participación de Miss Dorado, de Ingrid. Pero en mi opinión personal, yo creo que yo hice una buena representación, al igual que todas las demás muchachas. Y pienso que Ingrid se midió en las mismas categorías que todas nosotras. Y ella utilizó su experiencia previa, ¿no? Y su don de gente, y su carisma y personalidad a su favor. Y no creo que estuvo comprado, no creo que aquí hubo nada injusto, sino que se midió, el jurado eligió su favorita y ya resultó electa. Y pienso que será una gran representante. Te pregunto, ¿hiciste un comentario sobre Ingrid, de que fue injusto que Ingrid ganara? ¿Hiciste algún comentario así? Mira, me realizaron una entrevista y yo creo que la respuesta que yo di fue mal entendida. Me preguntaron si yo consideraba que la entrevista, la experiencia que ella tenía, la puso en ventaja sobre las demás muchachas. Y en ese sentido, yo lo que dije fue que ella utilizó su experiencia a su favor. Pero en ningún momento contesté que fue injusto el proceso en el que se midió ella. Yo creo que todas nos medimos en las mismas categorías y ella resultó la preferida. Y no creo que la competencia ni el proceso fue algo injusto. Ok, Magali, te pregunto, porque obviamente esto de la amenaza de bomba, y más allá todavía, ¿no? Los efectos personales de Ingrid, como el maquillaje, la ropa, que se alega que se le echó un químico o algo parecido a las pimientas. Bueno, esa fue una situación bastante incómoda. La primera situación que a mí se me comenta es en la competencia preliminar. Yo no le di mucho crédito pensando en que, mira, lo mejor esa roncha que tiene es que está tensa por la competencia. Yo estaba tratando con una situación que teníamos técnica y ciertamente seguí trabajando allá. Cuando vuelvo a preguntar, me dicen, no, ella está llorando allá atrás porque tiene la cara bien roja y con ronchas. Con una reacción. Una reacción, sí. Al químico que se alega que estaba. A lo que no sé. Pero como yo no tengo pruebas, no sé qué es lo que está ocurriendo. Ahí vuelvo y pregunto por ella y me dicen, no, ella se siguió maquillando. Y porque lo que ahora me explica ella es, ya ella estaba maquillada, pero entonces cuando se fue a retocar, ahí fue donde vino el problema. Y entonces se quitó la base y se retocó de nuevo para poder salir. Pero dice que no se podía poner ni los aretes, ni... Estaba hinchada. Estaba hinchada. Entonces, ya ahí, tú sabes cómo son los chismes de pasillo. Empezaron a decir, no, que ella fue así sencilla porque lo que ella quería era que ella ya estaba segura del triunfo de ella. Cuando la gente no sabe la realidad de lo que ocurrió, que yo misma me entero después. Pasa la competencia, ella con quien hable con la persona de seguridad y pide que no se comente nada, que ella no quiere ningún issue sobre ese asunto. Pero el viernes, cuando surge la competencia, al final de la competencia, cuando ya es coronada, que yo voy detrás del escenario, ella me pide que por favor la pase a un camerino que necesita quitarse el vestido. Y entonces la pasamos al camerino y cuando ella se baja el cipel del vestido, estaba llena de ronchas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le pusieron? Yo no sé. Pero si hubiese sido que es una reacción de ella, pues no se le va a localizar esta roncha y lo que estaba ocurriendo ahí. Yo me molesté muchísimo porque yo no considero que sea justo que nadie tenga que afectar a una persona porque no le guste o porque no quiere que haga algo. Has comentado que tienes sospecha de quién pudo haber hecho esto. Por lo menos eso es lo que ha salido hoy a relucir. Tenemos una sospecha porque uno empieza a hacer una investigación interna de quién pudiese ser. Las muchachas hablaban, mira, vamos a hacer una maldad. Pues mira, personalmente en mi presencia no escuché ningún comentario y tampoco presencié el momento en que les realizaron esa edad. Pero sí me consta que la vi un poco hinchada antes de la competencia. Entonces ahí yo lo que pedí es una investigación completa de esto. Y no solamente eso, sino que nosotros hicimos una querella para que esto sea investigado porque yo no creo que eso deba pasar. Déjame decirte que la semana pasada, inclusive cuando ellas vinieron al programa, que decía que están entrevistando, dicen, mira, yo he escuchado que te hacen maldad y que los zapatos. Tony, a mí nunca en la vida me ha constado, ni nunca yo presencié, ni nunca sentí, ni pasó nunca nada con ninguna candidata mía, de que si le escondieron una ropa, que le hicieron una maldad. Es la primera vez. Y yo estoy, pero bien indignada con esta situación porque yo no quiero que esto vuelva a pasar. Porque aquí se debe venir a competir quien haya sido. Yo quiero que si esa persona, ahora lo digo, me está escuchando, antes de que esta investigación siga el curso, como va a seguir y quiere venir y pedirle perdón a Ingrid y quiere venir y hablar conmigo y excusarse, yo estoy dispuesta a escuchar a la persona. Pero que no espere el desarrollo. Porque le va a caer todo el peso a la ley. Todo el peso a la ley. Señores, y si esto no se resuelve, el año que viene yo creo que el concurso va a tener que ser diferente, Magali. Me imagino que será un ring donde las muchachas empiecen a arrancar los pelos y la que quede con más pelo al final de la noche, esa gana. Yo creo que esa pasa ahí, ¿verdad? Se ha salido de la... Pero yo no creo, se ha salido, se ha salido fuera de todo contexto y de toda situación. Y yo, precisamente, porque no quiero que eso vuelva a suceder, es que estamos haciendo las cosas, que estamos haciendo... Porque ahora mismo, imagínate, Ingrid, que también te digo una cosa, como te digo una cosa, te digo la otra. La persona que lo hizo, lo hizo para hacerle daño. Sin embargo, el daño a eso se convierte en bien. Porque, mira, no logró impedir que ella pudiese ganar. Y no solamente eso, claro, ella es más famosa. Está en la portada del Washington Post, está en la portada del diario en New York por la situación. Mañana va a ser el Today Show. Tiene otro programa de Fox. Y tú no quieras ver cuántos programas le han surgido. Pero no es esa la manera como uno quería llegar. Y yo creo que esta situación ningún periodista, ninguna persona que esté en el medio debe permitirla. Porque es una situación bien desagradable. Y espero que sea la última vez que veamos una cosa así, porque si no... Yo espero en Dios que sí, porque... Las muchachas van a coger miedo, ¿verdad? No, pues quiero que sepas que hoy estaban llamando a la oficina para inscribir candidatas. Bueno, te deseamos mucha suerte, Claudia. Como primera finalista también tienes tus responsabilidades. Y piensa seguir en esto de la belleza. O sea, no te has decepcionado. No estoy para nada decepcionada. Yo estoy muy conforme con la labor que realicé y con mi participación. Y claro que sí, claro que pienso seguir colaborando con Ingrid, ¿no? Apoyándola en todo y con la organización. Te veo.